Un mimo de parte del cuerpo técnico de Pantel para la gente que pasó una semana muy particular, muy triste pero te tengo que preguntar por los futbolistas y la pregunta es, hoy se hicieron 3 goles en 15 minutos quedan 45 con estudiantes ¿Para qué lo vamos a hablar en eso y lo que hagan yo el programa que tiene? ¿Se puede? No sé, tenemos que volver a tener... volver a jugar como lo hicimos hoy en los 37 minutos antes del primer gol de estudiantes no tuvimos la eficacia que tuvimos hoy durante gran parte del torneo jugamos como hoy así que esperamos poder jugar como hoy y ver, es difícil, no es fácil hacer 2 goles sabiendo que un equipo ya tiene 2 goles y que ellos van a iniciar ganando el partido pero tenemos la ilusión y mientras tengamos la posibilidad de pelear vamos a seguir luchando fue muy bueno, casi ya la última fecha con posibilidades el año pasado para la 18ª fecha se había definido el campeonato y esta vez estamos ahí así que es muy bueno y es verdad de decir que más allá de lo futbolístico y los jugadores de la luz o cuerpo técnico queremos regalarle este triunfo a la gente que vino hoy a la que no vino también porque hemos tenido un buen año y nos despedimos de los cargos con este triunfo que tuvo hoy bueno, avisamos el ir al padre y... ¿recomperamos la victoria? no, creo que te decía con el estudiante ya habíamos tenido los primeros 37 minutos que nos hicieron con el estudiante no habíamos tenido eficacia en la mayor parte del campeonato jugábamos así y en algunos partidos obviamente no tuvimos eficacia y cuando no tuvimos eficacia la humanidad gana del partido después terminás el partido sin la imagen que podemos dar nosotros que es la de hoy la del partido con estudiantes aún valiendo 2 a 0 o la de muchos partidos durante el campeonato la verdad que estamos bien y creo que no es que hayamos recuperado la memoria sino que nosotros somos... ¿se dio un resultado histórico? ¿sí? ¿algo para el equipo como para el líder? ¿un poco la revancha de lo que pasó en el pasado? no, no el partido en el pasado nosotros lo teníamos que ganar para seguir con posibilidades y no lo logramos que el partido se venió ahí en el final felicitamos a Rigo que fue campeón y punto ahora este partido es distinto y nosotros salimos a ganar porque también estamos en la misma situación que Rigo de poder seguir en la pelea del campeonato y mientras tenga más posibles nos vamos a pelear Guillermo recién Ramón dijo que Rigo ya visitaba grupos de partido que fueron muy superiores que hagan bien pero dijo que hace muy difícil que se descarga de la pelea ¿es lo mismo? ¿de la falta de los cinco estudiantes? ¿para dónde lo que está? no yo creo que lo que dice Ramón es un poco de porque nosotros tenemos que dar vuelta un resultado 0-2 y tenemos que ganar y Uber yo me imagino que lo dice más que nada por 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 porque jugó muy bien y volvió a ganar no por nosotros me imagino que que lo ha dicho por eso si tenemos la eficacia de hoy sí pero uno lo sabe por distintos motivos a veces no tenés la eficacia que tuvimos hoy y pero bueno vamos a ir a la planta con la ilusión de poder primero hacer un gol después vemos lo que pasa pero lo que primero tenemos que lograr es hacer un gol ¿lo bueno? no nosotros lo analizamos desde lo futbolístico desde lo popular lo analiza la gente o el periodismo nosotros lo analizamos que jugamos muy bien que lo controlamos en todo en todo momento que nos llegaron una vez sola a disparar por la área nos habían empatado momentáneamente el partido pero hoy da como muy bien después lo de proclor y todo lo demás lo tiene a la gente pero nosotros vemos que jugamos muy bien y que estuvimos muy eficaces esa es la palabra la eficacia porque en los últimos partidos ya hemos notado en cuanto a los campeonatos si la eficacia en algunos partidos no tuvimos una eficacia ni tuvimos hoy ni tuvimos al inicio del torneo en cuanto al juego creo que lo mantuvimos durante todo el campeonato y hoy fundamentalmente y fue una de las mejores versiones con el partido con Ewell con Colón la verdad que que fue muy bueno sobre todo porque todas las jugadas que ganan eran claras elaboradas que salían por la presión que proponíamos que siempre fueron superiores a todos los centrares de la cancha y cuando la prueba la pelota la manejamos muy bien Guillermo estamos en vivo con la red te quería preguntar ¿qué se dice a un equipo que va al vestuario en el entretiempo ganando 5 a 1? no le dijimos que iban 45 5 minutos y que queríamos decir lo mismo después del partido que faltaban 35 que debemos jugar igual de la misma manera y si tenían posibilidad de hacer otro gol hacerlo y no daban la posibilidad de que se recupere dándole la posibilidad cuando te empiezan a descontar nada más ¿te sorprendió la situación de la libre sobre todo en el primer equipo? no, no creo que lo de Lanús fue muy bueno no creo que este resultado tenga que ver con el juego de Río me parece que Lanús lo presionó muy bien en todo el sector en la cancha y los jugadores de manera individual tuvieron un nivel muy alto es difícil repetir más de una posición jugada hoy porque para dar vuelta al partido primero van a tener que hacer algo similar a lo que no tiene pero el miércoles tenemos que ir a jugar a segundo gol después vemos lo que pasa pero tenemos que jugar arriba del marcador ¿alguna pregunta más? pues bien agradecemos a nosotros que nos hagan la gente más hasta ahí para hablar de él y que me hagan la mucha mucha que lo toquen ¿no se puede?